Ciudadana, secretaria, sirve de informar si hay quórum. Hay quórum, ciudadano presidente. Se abre la sesión. Ciudadana, subsecretaria, sirve de dar lectura al acta de la sesión ordinaria del día martes 21 de marzo de 2023. Acta número 15. Previo anuncio de secretaría de la existencia del quórum reglamentario, el presidente de la Asamblea Nacional, diputado Jorge Rodríguez Gómez, declaró abierta la sesión ordinaria con la asistencia de la Junta Directiva en pleno, las diputadas y los diputados indicados en lista anexa. Acto seguido, el presidente ordenó dar lectura del acta de la sesión ordinaria del día martes 14 de marzo de 2023. Una vez leída y sometida a votación, resultó aprobada. Posteriormente, el presidente ordenó dar lectura a la cuenta. Primer punto de la cuenta. Segundo punto de la cuenta. A los efectos de su primera discusión. Tercer punto de la cuenta. Comunicación recibida con el informe del proyecto de ley de atención integral para las personas con trastorno del espectro autista. A los efectos de su segunda discusión. Se solicitó la urgencia reglamentaria para ser incluida en el orden del día. Sometida a votación resultó aprobada. Seguidamente, el presidente cedió el derecho de palabra para puntos de información a los diputados Cristóbal Jiménez, Ali Alejandro I y Omar Ávila. A continuación, el presidente ordenó dar lectura a la propuesta del orden del día. Una vez leída y sometida a votación, resultó aprobada. Punto número uno del orden del día. Proyecto de acuerdo en apoyo a la investigación y lucha contra la corrupción emprendida por el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. El presidente confirió el derecho de palabra a los diputados Diosdado Cabello Rondón, Luis Augusto Romero, Jorge Rodríguez Gómez y la diputada Grecia Colmenares. Finalizadas las intervenciones y sometido a votación, resultó aprobado por mayoría calificada. Seguidamente, el presidente cedió el derecho de palabra al diputado Diosdado Cabello Rondón, el cual solicitó moción de urgencia. El presidente sometió a votación la moción de urgencia, la cual resultó aprobada. Seguidamente, el presidente confirió el derecho de palabra al diputado Diosdado Cabello Rondón, quien solicitó la lectura a secretaría del oficio enviado por el Tribunal Supremo de Justicia, en el que informó que existen méritos para enjuiciar al diputado Ucbel Rafael Roa Carusí por los delitos comunes cometidos. Leído el oficio, el diputado Diosdado Cabello Rondón propuso el allanamiento de la inmunidad del diputado Ucbel Rafael Roa Carusí. El presidente sometió a votación el allanamiento de la inmunidad, resultando aprobado por unanimidad. Punto número dos del orden del día. Segunda discusión del proyecto de ley de atención integral para las personas con trastornos del espectro autista. El presidente ordenó dar lectura al proyecto de ley artículo por artículo, así como las denominaciones de los títulos, capítulos, acápites y epígrafes, quedando aprobado hasta el artículo número ocho. Acto seguido, el presidente otorgó el derecho de palabra a la diputada Carmen Yurami Quintero, quien solicitó el diferimiento de la discusión del proyecto de ley. Sometido a votación, resultó aprobado. Seguidamente, el presidente confirió el derecho de palabra al diputado Pedro Infante, quien solicitó el diferimiento del punto número tres del orden del día. Sometido a votación, resultó aprobado. El presidente señaló que agotada la agenda del día, se levanta la sesión ordinaria y convocó para la próxima sesión. Es todo, ciudadano presidente. En consideración, las honorables diputadas y los diputados de Venezuela que estén de acuerdo con la aprobación del proyecto de acta leída por la subsecretaria, si no se manifestara con la señal de costumbre, queda aprobada el acta correspondiente. Ciudadana secretaria, si no se da lectura a la cuenta. Cuenta número uno, comunicaciones suscritas por las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados principales solicitando permiso para ausentarse e incorporar a sus suplentes indicados en lista anexa. Es todo, ciudadano presidente. En cuenta, siguiente. Comunicación suscrita por el diputado William Rafael Gil Calderón, presidente de la Comisión Permanente de Administración y Servicios, mediante la cual remite el estatus del proyecto de ley orgánica de aguas, de conformidad con lo solicitado por el presidente de la Asamblea Nacional, diputado Jorge Rodríguez Gómez, en sesión ordinaria del día 14 de marzo del presente año. Es todo, ciudadano presidente. Agradecido al diputado William Gil, presidente de la Comisión Permanente de Administración y Servicios. En cuenta, siguiente. Es todo de la cuenta, ciudadano presidente. Bien. Queridas diputadas, queridos diputados, vamos a abrir espacio para informaciones, intervenciones, derechos de palabra de los diputados. Dejo en el derecho de palabra al diputado Jesús Suárez Churio. Gracias, camarada presidente, junta directiva, camaradas y colegas diputados y diputadas, pueblo de Venezuela. Buenas tardes a todas y a todos. Bueno, si he solicitado este punto de información, porque el domingo pasado 26 de marzo se cumplieron 29 años de la conquista de la libertad de nuestro comandante supremo y eterno, Hugo Chávez Fría. Debemos recordar que nosotros, a la sazón del 4 de febrero, asumimos nuestra responsabilidad en la persona de nuestro comandante supremo y eterno, Hugo Chávez. Esa responsabilidad llegó, sí, como él lo dijo en su salida, a las catacumbas del pueblo. Y el pueblo le entendió el mensaje aquel, el por ahora. ¿No? Y es por eso que después de haber actuado en esa fecha que partió la historia en dos, nuestro pueblo entendió que sí tenía un hombre o unos hombres o unas mujeres que le dolían, le dolían la patria, la patria. Y es por eso que a 29 años de su salida de la cárcel de la dignidad allá en Yares, ¿no? La cárcel de la dignidad a esos 29 años y que casualmente, ¿no? Con aquel liqui-liqui blanco en la avenida monumental de los próceres expresaba que me voy a las catacumbas a acompañar al pueblo. Y Chávez en su dialéctica, hombre de conciencia, pensamiento y acción en una sola línea, se fue, visitó al país en todos los rincones, habló con la patria, habló con el pueblo y les vendió aquel por ahora de que estaba más vigente que nunca en esa oportunidad hace 29 años. Así es que nuestro comandante supremo y eterno con ese grito de que me voy a las catacumbas también expresaba y vamos a la toma del poder político. Y miren, qué línea, qué directriz y eso se veía cristalizado cuatro años después en las elecciones del 98. Pero quiero referirme más bien al Chávez líder, al Chávez amoroso, al Chávez que hoy a 10 años de su partida sigue entre nosotros vivito y coleando y dirigiendo esta revolución. Al Chávez que siempre con su dialéctica, un hombre de dialéctica, no me canso de repetirlo, pensamiento y acción en una sola línea. a ustedes los jóvenes que me ven, ¿no? Pensamiento en una sola línea, acción en una sola línea. Él entregó el testigo, él allá transitando después de la refundación de la patria, expresaba también como quien dice ya he cumplido, yo ya no soy yo, yo ya soy un pueblo, yo ya he construido millones así como lo hizo aquel día en el comienzo, ¿no? Hace 29 años. Allí comenzó a hacerse millones Hugo Chávez Fría en su salida de la cárcel. Y quiero reflejar que nuestro comandante Chávez le entrega al testigo a un hombre, a un hijo, a Nicolás Maduro Moro, ¿no? Que lo formó desde su salida de la cárcel y desde antes, desde antes. Y fue entonces cuando él entrega el testigo y vienen todas aquellas aberraciones, esa guerra multidimensional, difusa, guerra de todas formas, de todos los espectros, y asedian en la patria. Y no conforme con eso, hoy se nos presenta también un flagelo al que condenaba siempre nuestro comandante supremo Hugo Chávez, la corrupción. Y nuestro padre libertador, no se olviden, ¿no? Decía que a ese flagelo hay que atacarlo con medidas fuertes y extraordinarias. pero ese hombre que recibió el testigo ha seguido enfrentando las medidas coercitivas, enfrentando también el bloqueo, todas las aberraciones contra la patria, y hoy se pone en este campo de batalla a comandar la lucha contra la corrupción. Se pone al frente a denunciar a los corruptos, que son traidores, diría nuestro padre el libertador. Un corrupto dentro de la revolución es un traidor de la patria. Así es que 29 años han pasado y debemos tener esa fecha en nuestra conciencia, en nuestro corazón y en nuestra acción, porque en aquella oportunidad volvió la esperanza a la calle, pero hoy esa esperanza está convertida en una constitución, esa esperanza está convertida en la refundación de la patria, esa esperanza nos dice que hoy está presente aquí nuestro comandante supremo y eterno con su lucha, con sus últimos suspiros. Yo quiero recordarle esta reflexión de nuestro comandante supremo y eterno, allá en 1994-27 de marzo en el Panteón Nacional y que debemos rescatar para mantener nuestras banderas de lucha y para decir que Chávez vive y que Nicolás va por el camino correcto en la lucha contra los agresores de la patria. Cito, hemos venido hasta ti padre para la lucha por la patria que nacido de tu mente luminosa y de tu espada forjadora vamos a seguir cantándote con Miguel Ángel Asturia porque hombres como tu padre no mueren solo cierran los ojos y se quedan velando y también hemos venido a dejar nuestro juramento bolivariano al Sócrate de Caracas Simón Rodríguez y al general del pueblo soberano Ezequiel Zamora con sus banderas vamos a la carga por ahora y para siempre por la patria se fue Hugo Chávez él está velando también por la consolidación de nuestra revolución Chávez vive gracias es todo señor presidente gracias diputado voy a dejar en el derecho de palabra al diputado Edgardo Ramírez buenas tardes queridos compatriotas y compatriotas el pasado domingo 26 de marzo el pueblo de la república de Cuba celebró las elecciones de la asamblea nacional del poder popular un padrón electoral conformado por 8 millones 120 mil 72 electores y a pesar de la campaña internacional del imperio de los Estados Unidos a pesar de la profundización del bloqueo criminal contra el pueblo de Cuba el pueblo de Cuba en pleno ejercicio de su soberanía en defensa de la revolución primera revolución socialista del continente de América logró elegir a 470 diputados y diputadas que representa el 75% de los electores de esa elección importante porque es vital destacar este acontecimiento porque el imperialismo de los Estados Unidos profundiza el bloqueo no solamente contra Cuba sino también contra nuestra nación venezolana y contra Nicaragua y también injerencia con el gobierno de Bolivia y el gobierno y el pueblo de Cuba le respondieron al imperialismo de los Estados Unidos que hay revolución cubana consolidada por eso es que el 19 de abril cuando se estén cumpliendo 52 años de la derrota del imperialismo en Playa de Girón la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba estará eligiendo al presidente al vicepresidente y al secretario de la Asamblea al Consejo de Estado al Consejo de Ministros y también al presidente y vicepresidente de la República de Cuba Estos tiempos son tiempos para diferenciar la democracia de los pueblos mientras la democracia del imperialismo que es la democracia representativa de los millones de las corporaciones de los grupos económicos de la guerra en el planeta tierra ahí la diferencia de lo que significa el Congreso de los Estados Unidos y de lo que significa el Congreso de la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba por eso queridos compatriotas es importante siempre reconocer en estos tiempos estos tiempos de historia porque estamos viviendo la segunda oleada de los pueblos de los pueblos por la independencia en el siglo 21 Cuba sigue marcando un faro de la dignidad el pueblo de Cuba al igual que el pueblo de Venezuela dice yanqui no Cuba sí y Venezuela sí porque de eso se trata se trata de defender nuestra soberanía nuestra independencia y el modelo socialista versus el modelo capitalista el modelo de la muerte del capitalismo versus el modelo de la vida de la belleza de la dignidad y de la unidad de los pueblos que es el modelo del socialismo así que desde aquí desde la tierra del libertador de América Simón Bolívar desde la tierra del comandante Chévez la asamblea nacional de la república bolivariana de Venezuela se une a la felicitación y a la ratificación de que nosotros acompañamos al pueblo de Cuba en la defensa de su democracia del socialismo y de la victoria en estos tiempos de revolución ¡Viva Cuba! 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 Tenemos la derecha palabra a la diputada Jasneidi Guarnieri micrófono para la diputada por favor bueno saludamos presidente primer vicepresidente nuestra segunda vicepresidenta nuestros colegas diputados al pueblo venezolano y especialmente a la gente de nuestro pueblo yaracuyano hoy 28 de marzo cuando reivindicamos esta fecha histórica 164 años decretado nuestro estado como entidad federal hoy las yaracuyanas y los yaracuyanos nos complace en celebrar cuando nuestro general Ezequiel Zamora decretó a nuestro estado como entidad federal además de eso nos llena de orgullo tomar este derecho de palabra para expresarle a nuestro pueblo que desde este hemiciclo que es expresión de lucha al igual que la historia de las y los yaracuyanos expresarle y agradecer reivindicar una fecha cuando en tiempos anteriores se decía que yaracuy era una provincia gracias a un trabajo de nuestros maestros pueblos de nuestros historiadores del consejo legislativo de nuestro gobernador del estado pudieron rescatar la memoria histórica de nuestro pueblo es por eso que hoy celebramos 164 años como entidad federal y desde aquí expresamos el orgullo que sentimos porque llevamos en nuestra sangre esa fuerza jirajara esa fuerza cimarrona de donde se dio el primer grito antiimperialista del negro Miguel de Buría su esposa geomarca y muy pronto serán reivindicados en la historia de nuestro país además celebramos que en esas tierras yaracuyana también se levantó nuestro cimarrón andresote en contra de la compañía huispana además yaracuy nosotras y nosotros somos herederos y herederas de esa historia de 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 los hombres de que se levantaron con dignidad en esa masacre de yumares además llevamos en nuestro espíritu esa resiliencia de nuestro pueblo que en los momentos más difíciles de esta patria le dio la creatividad y acompañó nuestro presidente Nicolás Maduro con la creación de los CLAC un logro para apoyar también a las familias venezolanas yaracuy está lleno de historia yaracuy está lleno de magia yaracuy desde que ustedes entran cuando vamos de aquí de Caracas desde el municipio afrodescendiente de Veroes que escuchamos nuestro cumaco nuestro tambor la energía la espiritualidad que nos acompaña es la fuerza de nuestros ancestros que nos permite hoy estar de pie y decir que Venezuela es un país libre soberano e independiente por eso desde aquí reivindicamos la lucha histórica de nuestro pueblo quiero cerrar diciéndole un poema de José Parra de allá de Chivacoa que dice así para todos ustedes de la Asamblea Nacional y especialmente para las yaracuyanas y yaracuyanos hoy en nuestra celebración su luz un fragmento su luz su magia su verdor que asombra y a sus orillas de las espumas que la bañan de su seno de miel surge la caña para endulzar los labios que la nombra que iba a yaracuyo abrazo déjenme derecho a palabra a la diputada Iris Varela gracias presidente junta directiva colegas y camaradas diputados y diputadas he pedido este derecho de palabra porque esta mañana fuimos sorprendidos con una noticia triste la partida de un revolucionario íntegro de un revolucionario a carta cabal de uno de esos compatriotas necesarios honestos brillantes Julio Fernando García Jarpa fue diputado diputados por el táchira en dos o tres periodos cuando empezó esta asamblea nacional fuimos cuatro los diputados por el táchira que vinimos a representar el proceso revolucionario entre esos Julio le correspondió desvelar uno de los primeros intentos de ataques contra la revolución con el famoso maletinazo, porque estaban tratando de comprar conciencias de diputados para la derecha obtener una mayoría parlamentaria aquí, y bueno, se estrellaron contra la moral de Julio García Jarpa, porque no lo conocían, sacaron mal las cuentas. Julio es el papá del vicepresidente de la Comisión de Política Interior, el diputado Julio García Jarpa, está haciendo su familia, pues están en una reconocida funeraria aquí en Caracas, por la avenida Libertador, quien quiera ir a despedirlo, ahí está su familia, él mañana va a ser cremado. Me contaba a sus hijos, a quienes conozco desde San Cristóbal por la militancia revolucionaria, que Julio ayer estaba despidiéndose, pero lúcido, y estaba contento, y pidió que le cantaran, y estaban cantando canciones revolucionarias. Por eso, compatriota, yo pido que a Julio lo recordemos por lo que fue, como un revolucionario a carta cabal, y recordando lo que ha sido nuestra consigna de siempre para los revolucionarios, ante la despedida de un revolucionario, ni un minuto de silencio, toda una vida de combate. Vamos a recordar a Julio, y pido, presidente, que le demos un minuto de aplauso a Julio García Jarpa, para que el fervor revolucionario lo acompañemos en este viaje hacia la eternidad. ¡Que viva Julio García Jarpa! Gracias, querida Iris. Prendimos homenaje al diputado, al diplomático, al revolucionario, al hombre digno, al hombre valiente, al hombre bueno, que fue nuestro querido hermano Julio García Jarpa. Inicia el minuto de aplauso. Gracias. Gracias. Gracias a nuestro querido diputado diplomático revolucionario Julio García Jarpa. ¿Nadie más ha notado en el derecho de palabra? ¿Se va a cerrar? ¿Se cierra? Ciudadana Secretaria, por favor, si quiero hacer lectura al proyecto de orden del día. Punto número uno, continuación de la segunda discusión del proyecto de ley para la atención integral a las personas con trastornos del espectro autista. Punto número dos, primera discusión del proyecto de ley orgánica contra todo tipo de discriminación. Punto número tres, proyecto de acuerdo en conmemoración al 273 aniversario del natalicio del generalísimo Francisco de Miranda. Esto es la propuesta, señor presidente. Son nuestros invitados especiales para el primer punto del orden del día y por eso les pedimos que nos acompañen aquí en el hemiciclo de sesiones. Niños, niñas y adolescentes con trastorno del espectro autista. Samuel Pino, Aarón Soto, Miguel España, Santiago Lobo, Gabriel Valera, bienvenidos. Madres, padres y abuelas de niños con trastorno del espectro autista. Yo, Aver Pino, Iris de Franca, Mayra Quinteros o Mayra Rodríguez. Son invitados nuestros también Rafael Ríos, viceministro del proceso social del trabajo. Yo, Ana Peñalver, presidenta de la Organización Venezolana de Autismo. Marjorie Enríquez, presidenta de la Fundación Asperger de Venezuela, Fundas Perven. Zoraida Ramírez, presidenta de Conabdis. Josmar Mijares, presidente de Especialmente Uno. Ledman España, presidente de Papá Azul. Lisbeth Soto, secretaria general de la Organización Venezolana de Autismo. Ángela Rodríguez, secretaria general de Fundación Más Iguales. María Sofía Castillo, Fundación Mi Ángel Simón. Maybel Pérez, Organización Venezolana de Autismo. Y Beatriz Lemus, Fundación Asperger de Venezuela. Fundas Perven, bienvenidas, bienvenidos. Son nuestros invitados especiales al día histórico de hoy. Que si se aprueba el orden del día que se ha presentado, daremos culminación, aprobación y sanción de la ley en Venezuela para personas con trastorno del espectro autista. En consideración, las honorables diputadas y los honorables diputados que estén de acuerdo con aprobar el proyecto de orden del día presentado, sírvanse a manifestarlo con la ciudad de costumbre. Queda aprobado por unanimidad. Primer punto del orden del día, ciudadana secretaria. Continuación de la segunda discusión del proyecto de ley para la atención integral a las personas con trastorno del espectro autista. Esto, ciudadano presidente. Ciudadana secretaria, ¿cierto se dar informe del estatus del citado proyecto de ley? Leo, presidente. Permiso. En la sesión ordinaria del día martes 21 de marzo del presente año, se aprobó hasta el vigésimo quinto del informe y correspondería iniciar la discusión en el vigésimo sexto del precitado informe. Esto, presidente. Gracias, secretaria. Por favor, entonces, dé inicio a la lectura en el vigésimo sexto punto del informe presentado, incluyendo todos los artículos de la ley, los epígrafes, los acápites y los capítulos encabezados de la correspondiente ley. Adelante, secretaria. Vigésimo sexto. Se sugiere suprimir el artículo número nueve. Esto, señor presidente. En consideración. Queda aprobado. Siguiente. Vigésimo séptimo. Se sugiere aprobar que el artículo diez pase a ser el artículo nueve. Esto, ciudadano presidente. En consideración. Aprobado. Siguiente. Vigésimo octavo. Se sugiere aprobar con modificación la denominación del epígrafe del artículo nueve, quedando redactado de la manera siguiente. Epígrafe intergeneral y de orden público. Esto, ciudadano presidente. En consideración. Aprobado. Siguiente. Vigésimo noveno. Se sugiere aprobar con modificación el contenido del artículo nueve, quedando redactado de la manera siguiente. Artículo nueve. Las disposiciones de esta ley son de interés general. En consecuencia, sus disposiciones son de orden público. Esto, ciudadano presidente. En consideración. Aprobado. Siguiente. Trigésimo. Se sugiere aprobar sin modificación la denominación del capítulo dos, quedando redactado de la manera siguiente. Acápite, capítulo dos de los derechos. Esto, ciudadano presidente. En consideración. Aprobado. Siguiente. Trigésimo segundo. Se sugiere aprobar sin modificación la denominación del epígrafe del artículo diez, quedando redactado de la manera siguiente. Epígrafe derecho a la salud. Esto, ciudadano presidente. En consideración. Aprobado. Siguiente. Trigésimo tercero. Se sugiere aprobar con modificación el contenido del artículo diez, quedando redactado de la manera siguiente. Artículo diez. Toda persona con trastorno del espectro autista tiene derecho a la salud como derecho humano fundamental, garantizado por el Estado social de justicia y de derecho, con fundamento a lo establecido en la Constitución y la ley. El Estado garantizará atención integral a las personas con trastornos del espectro autista en las instituciones especializadas y destinadas para tal fin, mediante tratamiento individualizado y abordaje multidisciplinario que así lo amerite. En cuanto a tratamientos de las condiciones médicas asociadas al trastorno, neurológicas, gastrointestinales, inmunológicas y metabólicas, así como de las áreas del neurodesarrollo con terapia de lenguaje ocupacional y de integración sensorial, psicoeducativas, psicopedagogía, psicología, psicosociales, docentes especialistas y trabajo social y otras asociadas. Los servicios de salud terapéuticos requeridos deben ser prestados de manera prioritaria, pronta, oportuna, sin dilación y o trámites innecesarios, agilizando su atención y minimizando los tiempos de espera que puedan generar ansiedad y alteraciones en las personas con trastornos del espectro autista. Es todo, señor presidente. En consideración al artículo, aprobado. Siguiente. Trigésimo cuarto, se sugiere aprobar sin modificación la denominación del epígrafe del artículo 11, quedando redactado de la manera siguiente. Epígrafe, derecho a la educación. Estado presidente. En consideración al epígrafe, aprobado. Siguiente. Trigésimo quinto, se sugiere aprobar con modificación el contenido del artículo 11, quedando redactado de la manera siguiente. Artículo 11. Toda persona con trastorno del espectro autista tiene derecho a 1. Recibir una educación adecuada, permanente y de calidad, en todos los niveles y modalidades del sistema educativo. El Estado realizará los ajustes necesarios para lograr efectivamente los procesos de inclusión e integración de estas personas de acuerdo a sus capacidades y potencialidades individuales identificadas a través del enfoque diferencial. 2. Contar con las instituciones educativas, tanto públicas como privadas, con la presencia de personal con conocimiento de los trastornos del espectro autista y que empleen las estrategias pedagógicas necesarias a fin de lograr un adecuado desenvolvimiento del individuo en el aula, empleando el material y los recursos pedagógicos acordes con su nivel de funcionamiento y el uso de las nuevas tecnologías recomendadas para el cumplimiento de los objetivos curriculares y el efectivo proceso de inclusión e integración en el sistema de educación en todos sus niveles, tomando en cuenta las particularidades de la condición. 3. Participar en programas para el desarrollo de habilidades en artes, ciencia, tecnología y cualquier otra de su interés. Esto es o sea, no, Presidente. En consideración. Aprobado. Siguiente. 36. Se sugiere aprobar el epígrafe 12 quedando redactado de la siguiente manera. Epígrafe derecho a la alimentación. Esto es o sea, Presidente. En consideración el epígrafe. Aprobado. Siguiente. 37. Se sugiere aprobar la creación del contenido del artículo 12 quedando redactado de la manera siguiente. Artículo 12. El Estado, en corresponsabilidad con las familias y la sociedad, garantizarán el acceso a una alimentación sana, segura y soberana a todas las personas con trastornos del espectro autista, considerando sus necesidades específicas mediante programas de apoyo directo para la formación, capacitación nutricional y el acceso a alimentos apropiados de acuerdo a sus necesidades. Esto es o sea, no, Presidente. En consideración. Aprobado. Siguiente. Trigésimo octavo. Se sugiere aprobar el epígrafe del artículo 13 quedando redactado de la siguiente manera. Epígrafe derecho a la recreación, cultura, deporte y esparcimiento. Esto es o sea, no, Presidente. En consideración el epígrafe. Aprobado. Siguiente. Trigésimo noveno. Se sugiere aprobar la creación del contenido del artículo 13 quedando redactado de la manera siguiente. Artículo 13. Todas las personas con trastorno del espectro autista tienen derecho a la recreación, cultura, deporte y esparcimiento, teniendo en cuenta sus necesidades e intereses a través del acceso en igualdad de condiciones con las demás personas a los espacios y servicios para estos fines. El Estado deberá adoptar las medidas pertinentes para, uno, garantizar el acceso y participación de las personas con trastorno del espectro autista a las actividades culturales y prácticas deportivas según su nivel de funcionamiento. Dos, garantizar el diseño de programas y cursos de información, capacitación y formación deportiva, cultural y recreativa de técnicos, dirigentes y profesionales. En estas áreas para la atención de personas con trastorno del espectro autista. Tres, garantizar la creación de espacios y servicios recreativos, culturales y de esparcimiento con los ajustes razonables y las normas mínimas para el ejercicio y goce efectivo de este derecho. Cuatro, promover el desarrollo y utilidad del potencial creativo, artístico e intelectual de las personas con trastorno del espectro autista, no solo para su beneficio, sino para el enriquecimiento de la sociedad. Esto, señor presidente. En consideración, el artículo queda aprobado. Siguiente. Cuadragésimo. Se sugiere aprobar el epígrafe del artículo 14, quedando redactado de la manera siguiente, epígrafe de la seguridad social. Estado, presidente. En consideración, el epígrafe. Aprobado. Siguiente. Cuadragésimo. Primero. Se sugiere aprobar el contenido del artículo 14, quedando redactado de la siguiente manera. Artículo 14. El Estado garantizará a todas las personas con trastorno del espectro autista la seguridad social como derecho humano fundamental, irrenunciable y sin discriminación, garantizando su salud y la atención frente a las contingencias con base a lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la ley. Esto, señor presidente. En consideración. Aprobado. Siguiente. Cuadragésimo. Segundo. Se sugiere aprobar el epígrafe del artículo 15, quedando redactado de la siguiente manera. Epígrafe, derecho al trabajo. Estado, presidente. En consideración, el epígrafe. Aprobado. Siguiente. Cuadragésimo. Tercero. Se sugiere aprobar el contenido del artículo 15, quedando redactado de la manera siguiente. Artículo 15. Todas las personas con trastorno del espectro autista tienen derecho al goce y ejercicio efectivo de su derecho al trabajo sobre la base de la equiparación de oportunidades e igualdad de la seguridad social. Con respecto a las demás personas, el Estado, las familias y la sociedad promoverán la garantía de la integración de las personas con trastorno del espectro autista. En el proceso social de trabajo, su formación, capacitación y desarrollo integral. Acorde con sus condiciones, capacidades y habilidades de conformidad con la ley. Esto, señor presidente. En consideración, el artículo 15. Aprobado. Siguiente. Cuadragésimo cuarto. Se sugiere aprobar el contenido de la disposición final, quedando redactado de la siguiente manera. Disposición final, única. Esta ley entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Esto, señor presidente. En consideración, ha aprobado la disposición final. Siguiente. Es todo el proyecto de la edición, no, presidente. El próximo día domingo, 2 de abril, se celebrará en todo el planeta el Día Mundial de las Personas con Trastorno del Espectro Autista. Y en distintas reuniones que hemos sostenido, con padres, madres, abuelas, abuelos, niñas, niños, adolescentes, que son personas que viven con el trastorno del espectro autista, adultos y adultas. Porque muchas veces se cree que es una condición que presentan solamente las niñas, los niños y los adolescentes. Y no, no es así. Las personas con trastornos del espectro autista crecen, estudian, se gradúan, trabajan, se incorporan a las actividades. Y muchas veces quedan solapados por algunas formas de discriminación soterrada o de no atención o de no visibilización de la realidad. En todas estas reuniones, que han sido reuniones nutritivas, que han sido reuniones que nos han conmovido en profundidad por la lucha permanente de los padres, de los profesionales de la salud, de los profesionales de la psicología, de los profesionales de la pedagogía, que atienden a personas con trastorno del espectro autista, esta Asamblea Nacional se comprometió a que antes del día 2 de abril, cuando se celebra el Día Mundial de Personas con Trastorno al espectro autista, íbamos a discutir artículo por artículo en segunda discusión y íbamos a hacer todo lo posible para que se aprobara y para que fuera el regalo que Venezuela y su Asamblea Nacional le dan a todas las personas y a todos los familiares. Estamos a punto de cumplir con ese compromiso. Quiero antes de proceder a votar el cuerpo de la ley presentada, dar la palabra a la diputada Dayana Lapenta. Micrófono para la diputada, por favor. Buenas tardes. Estoy nerviosa. Mi nombre es Dayana Lapenta, soy diputada del Estado Nacional y de verdad que estoy un poquito nerviosa. Quería darle las gracias, diputado Jorge Rodríguez, por esta gran oportunidad que nos está dando hoy. De verdad que me siento muy emocionada porque no veía el momento en que en el día de hoy pudiéramos nosotros tener este derecho. Y de verdad que no tengo cómo agradecérselo. Primero, porque hace mucho tiempo que esperé este momento y mi trabajo acá fue exactamente para ellos. Con mucha convicción tuve la oportunidad de trabajar en unas grandes mesas con unos diputados excelentes. Entre ellos, quiero darles las gracias a toda la comisión y todos los compañeros que se encuentran en la bancada de la oposición por darme esta oportunidad también. Quería agradecer mucho al diputado vicepresidente Pedro Infante, que de verdad muy bonito, muy bonito. De verdad que sí, tengo que agradecerlo. También quiero agradecerle mucho al diputado Ricardo Sánchez por darme la oportunidad de estar en su comisión. Pero ya está, ya lo estoy viendo, está ya. De verdad que me dio la oportunidad. Yo le pedí a Ricardo en una oportunidad que por favor no hiciera público el hecho de que era autista. Y le agradezco mucho haberlo tomado en cuenta. También quiero darle las gracias al diputado Puerta. No lo veo, aquí ya está. También pertenezco también a la subcomisión de salud. A la diputada Yurami Quintero. ¿Dónde está? Párate, Yurami. Gracias, de verdad. Muy buen trabajo, excelente trabajo, excelente equipo. Y Maglevis de la Rosa, diputada Maglevis de la Rosa, allá está. Maglevis de la Rosa se portó conmigo excelentemente bien. De verdad que fue un gran equipo. Yo conversé con ellos. Les dije evidentemente que desde un principio no podía comprar y darme el vuelto. Pero tomé en cuenta el hecho de poder trabajar acá junto a un gran equipo, una radio que me dio la oportunidad de poder. Allá están los amigos de la radio. Soy Asamblea Radio. Muchísimas gracias. Allí tuve cómo comunicarme con muchas personas. Tengo que de verdad darle las gracias a todos ustedes. A todos y cada uno de los diputados que se encuentran hoy acá. Todos los que hacen vida en el Parlamento hoy en día. Como equipo, sí lo hemos logrado. Los detalles han sido detalles, pero yo tengo que asumir que han trabajado excelentemente bien. Y que poco a poco yo sé que lo vamos a lograr. Todos vamos a tener con éxito todos los temas y cada uno que nos propongamos. De verdad que sí. Yo tengo que darles las gracias a todos. A las organizaciones, mi organización, mi fundación, Funda Áspera, y a todas las organizaciones que están. A todas. No aplaudan porque eso pega un poquito en los tímpanos. Pero de verdad que sí. De verdad que yo les agradezco mucho a los vicepresidentes y al presidente de la Asamblea que me hayan dado esta oportunidad. A mí y a todos los niños que están ahorita. No tienen idea de lo que nosotros hemos tenido que pasar. Y aquí me ha costado mucho. Pero he aprendido. He aprendido de todos ustedes. He tenido la oportunidad también de enseñar a muchos. Nosotros estamos aquí para enseñarles también. ¿Ok? Y quiero que desde hoy entiendan. Tanto en esta ley como a todas y cada una de las leyes especiales de todas las personas. Hay que tomarlas en cuenta. Escúchenos. Escúchenos. Nosotros sí tenemos mucho que dar. Y sabemos cómo hacerlo. Así que muchísimas gracias a todos. La verdad que sí. Queridas diputadas, queridos diputados. Una de las condiciones que presentan la gran mayoría de personas con trastorno del espectro autista es una hipersensibilidad sensorial que muchas veces se expresa en incomodidad cuando hay sonidos muy fuertes, incluidos los aplausos. Yo les voy a pedir que en el momento de que sancionemos esta ley y queramos expresar nuestra profunda emoción, aplaudamos de la manera que nos han enseñado las personas que son portadores de un trastorno de discapacidad auditiva. Aplaudamos de una manera que no genere ningún tipo de desagrado a nuestros invitados e invitadas especiales el día de hoy. Las honorables diputadas y los honorables diputados que estén de acuerdo con aprobar en segunda discusión el proyecto de ley para la atención integral de las personas con trastornos del espectro autista se sirve a manifestarlo con la señal de costumbre. Queda aprobado. Se declara sancionada la ley para la atención integral de las personas con trastornos del espectro autista y se remite al Ejecutivo Nacional a los fines de su promulgación de acuerdo con lo establecido en el artículo 213 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Queremos pedirle a niñas, niños, hermanas y hermanos que son portadores de trastornos del espectro autista familiares, madres, abuelas, abuelos, tíos, tías y profesionales de la salud y de la pedagogía que suban aquí para hacer la entrega de la ley aprobada por la Asamblea. Un gran abrazo. Gracias, presidente. Gracias, presidente. Gracias, gracias. Gracias. Muchas gracias. No puedo parar, pero estoy con ustedes y con la emoción. Muy emocionado nos sentimos. Señor presidente. Gracias. Hay que mostrarle algo a estas personas. Es una persona en una carpeta azul. Un gran abrazo. Estamos muy emocionados y muy conmovidos. Les agradezco muy especialmente a todas y a todos. Las diputadas, a los diputados, a la comisión que trabajó, que consultó, que fue institución por institución a hablar con personas que muchas veces no tenían interlocutor, que muchas veces no tenían un receptor de su angustia, un receptor de su planteamiento, de sus necesidades, de sus vicisitudes, de sus realidades. Por ejemplo, los hemos aplaudido hoy aquí como ellos prefieren que se les aplauda. Y como eso, muchos aspectos de la vida diaria, muchos aspectos de la vida profesional, de la vida como estudiante, de la vida cotidiana, de los temas en los cuales se sienten más atendidos y se sienten más motivados a participar. Que esta ley sea el aparato, la columna vertebral que les permita a estas instituciones, que son instituciones de luz, desarrollarse aún más. Y cuenten con esta Asamblea Nacional para que esta ley sea realidad, sea vida, sea prosperidad y sea bienestar para todas y todos aquellos venezolanos y venezolanos que sean portadores de un trastorno del espectro autista. Felicitaciones, diputadas, felicitaciones, diputados. Un abrazo a todas nuestras invitadas especiales y a todos nuestros invitados especiales. Gracias. Siguiente punto del orden del día, ciudadana secretaria. Punto número dos. Perdón. Primera discusión del proyecto de ley orgánica contra todo tipo de discriminación. Es todo, ciudadano presidente. Bien. Voy a dejar en el derecho de palabra a la diputada Roraima Gutiérrez. Solicita a la tribuna de oradores, se le concede. Son nuestros invitados especiales en este punto de discusión de una ley de la Asamblea Nacional para combatir cualquier forma de discriminación. Nora Delgado Lugo, que es secretaria de los afrodescendientes de la Gobernación del Estado Bolivariano de Miranda. Luis González, también de la Secretaría de Afrodescendientes de la Gobernación de Miranda. Jesús García, investigador afrodescendiente. Pedro Lugo, movimiento afrodescendiente. Gabriel López, movimiento afrodescendiente. Las afrodescendientes se le tomaron la ley contra cualquier forma de discriminación. Adelante, diputada. Muchas gracias. No, bueno, a los afrodescendientes sí los podemos aplaudir, como sabemos nosotros. Tambores no tenemos. Adelante, diputada. Falta es un tambor, ¿verdad? Muy buenas tardes. Saludos, presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez. Al primer vicepresidente, Pedro Infante. Y la segunda, vicepresidenta, América Pérez. Colegas parlamentarias y parlamentarias. Y al pueblo de Venezuela. Me toca hablar justo después de un momento emotivo. Así que no es fácil, porque uno tiene como que, ahí, ¿no? Un taruguito en la garganta. Pero qué bueno que sea esta ley que nos toca la sensibilidad, porque vamos a hablar entonces de otra ley que también nos toca la sensibilidad, como es la ley contra todo tipo de discriminación. Hoy entendemos que nadie nace odiando a otra persona por el color de su piel. La gente aprende a odiar. También se le puede enseñar a amar. El amor llega más naturalmente al corazón humano que lo contrario. El pensamiento de Madiba, Nelson Mandela. El odio y la discriminación es algo que va contra la esencia y la dignidad humana. El ser humano no nace racista. El ser humano no nace xenófobo, homófobo, machista, clasista. El sistema de formación de valores como la familia, la escuela y los medios de comunicación legitiman imaginarios, imaginarios colectivos de discriminación. Y eso viene de todo un proceso histórico de imposición de un sistema de creencias. El racismo, por ejemplo, tiene su base en la idea de raza como instrumento de dominación social universal, que fue el primer criterio para la clasificación y distribución de la estructura de poder que se forma a partir del expansionismo europeo. Es decir, de la colonización que se impuso como modelo civilizatorio mundial, pero es un proyecto destructivo de la vida, es un modelo genocida, etnocida, feminicida. Allí se encuentra una de las bases de este flagelo de la discriminación, que podemos verlo en todas las esferas sociales, en el ámbito jurídico, en el ámbito económico, político, social, cultural, y que además llega a ser algo presente incluso en lo cotidiano, que puede llegar a ser tanto para el discriminado como para el que discrimina un hecho. Y no lo vemos como un problema. Los colonizadores de América y África crearon reglamentos para justificar la superioridad de raza, de género y de clase, que en su momento era de casta, ¿no? Uno de estos fue el Código Negro, y que acá en Venezuela se conoció como la Real Cédula. Los negros eran catalogados como animales. Y entonces vemos que no es casualidad cuando vemos que hace poco Ronald Acuña Jr., el béisbolista, y su familia fueron llamados simios en el estadio de béisbol. O recordemos cómo llamaban a nuestro gigante Chávez, negro, bembón, macaco. Chávez respondía, sí, 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 soy negro. Claro, claro, soy bembón. Lo reconozco. Bueno, mono, todos tenemos un poquito de mono, decía en su sabiduría nuestro Chávez, pero asumía lo que era. ¿Y qué hicieron con nuestro querido Aristóbulo Isturis? Que cuando murió toda la alarma de racismo en las redes sociales. Entonces, debemos ver el problema, que exista una sanción moral y penal ante cualquier acto de discriminación. Cuando veamos a una mujer enfrentando obstáculos por su condición de género, para asumir y permanecer en un espacio de poder o tomar decisión. Porque además, nosotras nos ven de una forma estereotipada, un estereotipo que ha sido hegemónico de la belleza. La belleza debe ser blanca, nariz perfilada, pelo liso, delgada. ¡Wow! O sea, es la antítesis de lo que yo soy. Totalmente la antítesis. Y si esa visión de belleza es la que estoy impuesta, entonces yo no soy bella. Lo siento mucho. Yo soy súper hermosa. Una mujer negra, indígena, afroindígena. Y me autorreconozco como lo que soy. Una zamba, como decía nuestro gigante Chávez también. Entonces, nosotros debemos detenernos ante el problema y crear conciencia. Cuando se le niega un trabajo a una persona con discapacidad, y lo mencionaba en este momento nuestro presidente, cuando se discrimina por orientación sexual y o expresión de género. Para que actos fascistas y racistas, como el lamentable hecho de la quema de Orlando Figuera, por su condición étnica y creer que era chavista, es decir, por su condición de clase, no suceda más nunca en nuestro país. Reconocer y detener el ataque particular a las expresiones espirituales ancestrales indígenas y de origen africano. Reconocer y castigar la racialización de la justicia existente en Venezuela y en toda nuestra América, pero estamos hablando de Venezuela. Porque a veces parece normal que un agente de seguridad, algunos, para no decir que todo, pero es algo que sucede, asume que alguien es delincuente por su condición étnica. Y su condición de clase. Si es negro, páralo ahí. Es delincuente. Si viene un negro, esconde la cartera. Si viene una persona que es de rasgo indígena, es delincuente. Eso es parte de la colonialidad mental que aún está entre nosotros. Y además existieron leyes terribles que profundizaron este problema, como fue la ley terrible de vagos y maleantes. Por eso nosotros, con esta ley, debemos iniciar un proceso para desracializar la justicia en nuestro país. La República de Venezuela ha sido garante de la protección y el respeto de los derechos humanos. Consta en los acuerdos, en los tratados suscritos, ratificados por la República. En ese marco, esta propuesta que hemos traído hoy, está inspirada en los procesos establecidos en nuestra Constitución, en los criterios de igualdad y justicia, proclamados por la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Convención Internacional contra la Discriminación Racial, la Convención sobre toda la Forma de Discriminación contra la Mujer, y otros pactos internacionales que hemos ratificado y que están referidos a esta materia. Marzo es un mes particular. Es un mes histórico. Es un mes que es trascendental, porque nos llama la atención sobre cosas que suceden. En nuestro cotidiano no nos damos cuenta. Por un lado, se celebra el Día Mundial de Síndrome de Dao, fue el 21 de marzo. También el Día Nacional del Niño y la Niña Indígena. Pero igualmente el 21 de marzo es el Día Internacional contra la Discriminación Racial. El 3 de marzo fue el Día de la Discriminación Cero. Y el 25 de marzo era el día para recordar la trata transatlántica, la esclavitud y su abolición. Fíjense cómo todas esas fechas. Y el 24 de marzo se cumple aniversario de la abolición de la esclavitud en Venezuela, que se abolió en 1854. Aunque realmente no le otorgó casi que ningún derecho a los afrodescendientes, pero bueno, hay que recordar que es importante esa ley. En este marco, entonces, también es importante recordar que el 21 de marzo de 1957, la dictadura de Marcos Pérez Jiménez desalojó a los hermanos y hermanas afrodescendientes de Turiamo, territorio en el que habitaban históricamente. Y ese pueblo hoy solicita reparación. Han venido pidiendo reparación y nosotros acompañamos esa petición. En este marco, esta ley contra todo tipo de discriminación racial es una ley necesaria para el pueblo de Venezuela y que sin duda va a fortalecer la norma en cuanto a la protección de las personas víctimas de cualquier forma de discriminación. La finalidad es garantizar el goce y el libre desmovimiento humano en todos los ámbitos sociales a través del principio de la no discriminación por motivos de origen étnico, religioso, condición social, sexo, orientación sexual, identidad y expresión de género, idioma, opinión política, nacionalidad u origen, edad, posición económica, condición de discapacidad o cualquier otra circunstancia personal, jurídica o social. Tiene un cuerpo de ocho artículos que además el pueblo debe engrosar eso, ¿no? Llevar la discusión, apoderarse de esta con nuestras banderas de lucha. Entonces, otro elemento importante de la ley, para ya finalizar, presidente, es que tiene varios enfoques y entre estos enfoques se encuentra la interseccionalidad, que es cuando se presenta varios tipos de discriminación en una persona. Por ejemplo, mujer, indígena y pobre. Ahí vemos género, etnia y clase. Tres tipos de discriminación en una sola persona. Ese enfoque está presente en la ley y es muy importante. Colegas parlamentarios y parlamentarias, la discriminación mata, destruye diariamente la sociedad, destruye vidas y familias. Nosotros desde Venezuela, como profesor bolivariano, somos la antítesis de la desigualdad humana, la antítesis de todo tipo de discriminación. Chávez decía, el socialismo del siglo XXI, nuestro socialismo, con nuestras particularidades. Entonces, ya es hora, ya es hora, hermanos, de reconocer estos males, estos problemas incrustados en nuestro día a día y crear las leyes necesarias para alcanzar la sociedad que queremos, pero además la sociedad que merecemos. Vayamos entonces, colegas parlamentarios, el llamado es a aprobar esta ley contra todo tipo de discriminación en su primera discusión. Digamos no a cualquier forma de discriminación. Muchísimas gracias. Muchas gracias, querida diputada, por la excelente presentación. Marzo también es un día para recordar a nuestras abuelas y a nuestros abuelos, especialmente hoy, que es el cumpleaños del diputado Juan Carlos Alemán, a quien felicitamos. Gracias. Voy a dejar en el derecho de palabra al diputado Jormann Aguiar. Micrófono para el diputado, por favor. Feliz tarde, Junta Directiva. Bendiciones de Dios para todas y todos nosotros aquí presentes. Presidente, desde esta Alianza Democrática vemos con beneplácito toda esta iniciativa que esta nueva Asamblea Nacional ha tenido, con promulgar, con establecer todos estos ordenamientos jurídicos que cada día van en beneficio de nuestros ciudadanos. La ley que cumple todos los proyectos constitucionales, desde el artículo 19 hasta el artículo 36, donde garantiza todo derecho a nuestro pueblo. Pero hay que recalcar, colegas parlamentarios, la ONU empieza a adoptar todos estos tipos de convenciones y resoluciones de no discriminación a partir del año 1958. Pero hay que recalcar algo importante, que en el 2007 sale una declaración sobre los derechos de nuestros pueblos indígenas. En el 2008 saca una convención sobre nuestro, con personas con discapacidad. Pero es bueno resaltar que ya la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela había tomado este tipo de garantía de derechos desde el artículo 119 hasta el artículo 126. Entonces somos innovadores en todo este tipo de propuestas. No es iniciativa de la ONU porque ya Venezuela a partir del proceso constituyente y la aprobación de la Constitución de 1999 ya lo estaba tipificando. Por eso, colegas parlamentarios, desde esta Asamblea Nacional, esta Alianza Democrática ve con buenos ojos y vota a favor de este anteproyecto de ley que iremos a discusión y que sea en beneficio de todo el pueblo venezolano. Feliz tarde. Muchas gracias, diputado. Se va a cerrar el debate. Se cierra. Las honorables diputadas y los honorables diputados que estén de acuerdo con aprobar en primera discusión el proyecto de ley orgánica contra todo tipo de discriminación si no se manifestaron con la señal de costumbre, queda aprobado por unanimidad. Se declara aprobado en primera discusión el proyecto de ley orgánica contra todo tipo de discriminación y se conforma una comisión mixta con las comisiones permanentes de familia, libertad de religión y de cultos y desarrollo social integral a los fines de la elaboración del informe correspondiente para su segunda discusión de conformidad con lo establecido en el artículo 104 del reglamento interior y de debates de la Asamblea Nacional. Vamos a agregar también a la Comisión de Pueblos Indígenas en esta comisión mixta establecida el día de hoy. Tercer punto del orden del día, Ciudadana Secretaria. Proyecto de acuerdo en conmemoración al 273 aniversario del natalicio del generalísimo Francisco de Miranda. Esto, ciudadano presidente. Voy a dejar en el derecho de palabra a la diputada Liliana González. Solicito al tribunal de oradores, se le concede. Gracias. Gracias. Querido presidente y demás miembros de la Junta Directiva. Estimados colegas, diputados y diputadas. Querido pueblo de Venezuela. Me siento muy honrada, como mujer mirandina, de tener este derecho de palabra para presentarles la consideración de la plenaria, el proyecto de acuerdo de conmemoración de los 273 años del natalicio del generalísimo Francisco de Miranda. Vengo en nombre del gentilicio del pueblo mirandino, que hoy está de fiesta al celebrar los 273 años del natalicio del Sebastián Francisco de Miranda. primer criollo universal, precursor de la emancipación americana y gran ideólogo del proyecto histórico de la Gran Colombia, que se convirtió en el proyecto alternativo de integración del pueblo para enfrentar el imperialismo. Miranda nació un día como hoy, un 28 de marzo de 1750. Fue un destacado militar, humanista, político, ideólogo y diplomático. Fue un firme defensor de la libertad, de la independencia y la soberanía. Participó en la independencia de los Estados Unidos, en la Revolución Francesa y en nuestra independencia de Venezuela. Aquí mismo, en la ciudad de Caracas, al salir de este Palacio Federal Legislativo, nos encontramos con la Capilla de Santa Rosa, donde Francisco de Miranda, como diputado, firmó el acta de independencia aquel 5 de julio de 1811. Gracias a Miranda, hoy tenemos identidad indoamericana, porque nos dio nuestra bandera, nuestro gran tricolor, esa que amamos y defendemos. Por eso, hoy tenemos un gran compromiso, de resaltar la memoria histórica y hacer planes, proyectos y programas para conocer su vida y su obra. Hoy, el legado de Sebastián Francisco de Miranda está más vivo que nunca. Y su idea nos conduce a que celebremos juntos al pueblo heroico y victorioso los 300 años del natalicio del gran generalísimo Francisco Miranda. ¡Que viva Miranda! ¡Que viva la patria! Solicito que le dé lectura al acuerdo, ciudadanos. Presidente. Muchísimas gracias, diputada. Ciudadana secretaria, por favor, sirva a hacer lectura al proyecto de acuerdo presentado. Acuerdo en conmemoración al 273 aniversario del natalicio del generalísimo Francisco de Miranda. Considerando que Sebastián Francisco de Miranda nació el 28 de marzo de 1750 en la ciudad de Caracas, convirtiéndose en el precursor de la liberación hispanoamericana como una figura icónica de la historia política y militar de la patria venezolana, quien fundamentó su ideal en la integración de nuestra América con la creación de la Gran Colombia para conformar una nación que enfrentaría los embates del imperialismo español. Considerando que el generalísimo Francisco de Miranda tuvo una insigne trayectoria por la liberación y la soberanía de los pueblos del mundo, participando y alcanzando la victoria en la independencia de los Estados Unidos en 1776, la revolución francesa en 1789 y la declaración de la independencia de Venezuela en 1810, para consolidar el nacimiento de la patria grande de Latinoamérica y el Caribe, siendo los tres procesos revolucionarios más importantes de su vida política. Considerando que Francisco de Miranda legó al pueblo venezolano el ideario integracionista de las naciones de América como fuente principal de la libertad, la independencia, la soberanía y la lucha frente a las amenazas que pretenda ejecutar el imperialismo en contra de la integridad territorial, la dignidad y la autodeterminación de los pueblos. Acuerda, primero, conmemorar junto al pueblo venezolano los 273 años del natalicio del generalísimo Francisco de Miranda como insigne luchador, precursor de la independencia americana, parlamentario, político, militar, defensor de la igualdad, la justicia y la libertad. Segundo, desarrollar planes y programas dirigidos a promover el estudio sobre la vida y obra del generalísimo Francisco de Miranda como mecanismo fundamental para la formación de la juventud y el pueblo venezolano con la finalidad de continuar su legado y fortalecer la conciencia, la moral y la ética revolucionaria. Tercero, publicar el presente acuerdo en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela y dar máxima difusión del mismo. Dado, firmado y sellado, en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional en Caracas a los 28 días del mes de marzo de 2023, año 212 de la independencia y 164 de la Federación y 24 de la Revolución Bolivariana. Esto, señor presidente. Gracias, secretaria. Voy a dejar en el derecho de palabra al diputado José Gregorio Correa. Solicita la tribuna de la hora, se le concede. Gracias. El tamaño de tu éxito será del tamaño de tu esfuerzo. Jamás he creído que pueda construirse nada sólido, sustentable, en un país si no se logra primero su independencia. Estas palabras de Miranda hoy están vigentes. Todos los días buscamos nuestra independencia. El no tener que depender de que otros nos digan lo que tenemos que hacer. Que si le gusta lo que hacemos o no le gusta lo que hacemos. Entre las maneras de matar la libertad, no hay más figura letal que el de la impunidad. Hoy hacemos esfuerzo para que esa frase de Miranda siga vigente. Antes de la vela del intento de izarla, fue en Ocumare de la Costa. Ese 3 de agosto de 1806, Miranda logró, a lo largo de su vida, entre las curiosidades, el rango de teniente coronel del ejército español, al participar en la independencia norteamericana. El haber participado, ese venezolano, ese caraqueño, en cuatro ejércitos, es una cosa bastante difícil de superar. Es lo que se podría llamar en esta época un récord. Bueno, debemos darle, señor presidente, estimados diputados, así como el salón elíptico es el salón que administra el Ejecutivo y lo cuida con tanto celo, a ese salón yo creo que, sin lugar a dudas, es nuestro salón más importante del Parlamento, como es el salón Francisco de Miranda, a quien podríamos hacer seguro un esfuerzo por darle la mayor solemnidad y majestuosidad que pudiéramos darle a ese salón que para nosotros es de tanta importancia. Se fue el 14 de julio de 1816 en la Carraca, Cádiz, en esa cárcel llamada de Cuatro Torres. Desde ese día hasta hoy, Venezuela no ha dejado de agradecerle, y el mundo, todo el trabajo y todo el esfuerzo que hizo por la libertad Francisco de Miranda. Desde la fracción de la oposición de la Alianza Democrática, apoyamos por unanimidad el acuerdo en homenaje y de respeto a nuestro prócer Francisco de Miranda. Es todo, presidente. Excelente, gracias, diputado. Nadie más ha notado en derecho a palabra. Se va a cerrar. Se cierra. En consideración, las diputadas y diputados que estén de acuerdo con aprobar el proyecto presentado en conmemoración del 273 aniversario del natalicio del generalísimo Francisco de Miranda, sírvanse a manifestarlo con la señal de costumbre. Queda aprobado por unanimidad. Siguiente punto del orden del día, ciudadana secretaria. Agotada la agenda del día, ciudadano presidente. En consecuencia, se levanta la sesión y quedan todas y todos convocados para el próximo día jueves a las 11 y 30 de la mañana. Un abrazo, diputadas y diputados de Venezuela. Gracias. 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 Gracias.